Tu me conquistaste con un solo beso Mi amor desde entonces ha de ser por eso Mi amor desde entonces ha de ser por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tu me recibiste con una sonrisa Tu me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese primer beso me robó el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas con bien una rama de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese primer beso me erró el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Besos por tu boquita, agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, aguita de melón